De la ciudad que es una herida sobre el río sale la mugre que se abraza a las paredes que trepa siempre en las orillas del domingo cuando pasean a sus perros las mujeres es esa mugre la que trae la tristeza que esta milonga va a borrar con un buen grito con su rebelde do mayor sobre tus manos floreando amores de los labios del abismo esta milonga es un relámpago de sangre poniendo fuego entre las gotas de tu beso dejando soles en los brazos de tu cama sudando bailes en las horas de tu miedo esta milonga canta fiel por las calles llevando rabia entre sus venas desacidas sin el versito hecho de flores y mentiras que te ensordece cuando estas en soledad de la ciudad que es una puta entristecida sale a la vela sale a la tierra rabanera sale a la tierra rabanera, desde el canto, gritando llevo un cielo a contramano con una rosa y una espada entre los brazos Es esa espada la que corta mis caminos Que yo recorro entre las calles de mi barrio Con mi rebelde color rojo en las arterias Y un zurdo reo que te llama milongueando Esta milonga crece brava en tu saliva Lleva la bronca de los que andan caminando En la vereda del olvido y la mentira Que apaga voces cuando está la oscuridad Trae el deseo de explotar en cada esquina Sigue que el cielo se le está poniendo rancio Cuando del sur le vienen voces escondidas Porque a los gritos de rabiar los apagaron Esta milonga es una plaga en tus horarios Hay piqueteras subversivas diferentes Tiene las cuerdas encendidas embuteadas Y penas rotas de chocar contra la gente De la ciudad Que es una puta entristecida Sale la magia rabalera De este canto Gritando Lleva un cielo a contramano Con una rosa Y una espada entre los brazos De la ciudad De la ciudad Que es una puta entristecida De la ciudad Sale la magia rabalera De este canto De este canto Gritando Gritando Lleva un cielo a contramano Con una rosa Con una rosa Con una rosa Y una espada entre los brazos De la ciudad 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 Gracias.